En el cielo, en el infierno, a gusto me la llevo Ando en el refuego, pesa la sangre que llevo Mi hermano en el cielo, te recordaremos Dos pistolas de acero, me cuidan, las llevo pa' donde me muevo En la calle me navego, la H es el terreno Donde me paseo Disfruto la vida de ese morro y así me gustó Debe ser cuando me caló el pueblo, ya saben quién soy Es un camaro en putis, entre la gente se escuchó Pero si les dejaré claro de lo que cuidamos La familia es primero, por eso estoy en el puesto Mi padre es el jefe, tengo su apoyo, él me lo brindo Para ser exacto vengo siendo el hijo, siendo el hijo del seno Y con esta nos vamos hasta Sonora viejones Una avioneta en el aire, desiertos y mares Vuelo las ciudades, prendo y se me van los males Traigo dos comadres que les valen madre También me gusta el desmadre, la pieza a calarme Tengo buen aguante En el cielo, en el infierno, a gusto me la llevo Ando en el refuego El trono de un cuerno me acelera y siento la presión Me gustan los recios y eso siempre ha sido mi adicción También una dama que me baile pa' mi es un gozo Sin dejar de nombre para no quemar, así es mejor Ando tranquilito por Sonora, ya traigo un cricol Saludos pa'l compa Pito, pa' que estamos al millón Para ser exacto vengo siendo el hijo, siendo el hijo del seno La y honraita, que estamos al millón Y ahora huirás Saatre la lema Comenca Sonora Y ahora Celica